Mi nombre es Luz Mario Espinosa y me preguntaba sobre cómo me ha ido. Horrible, porque por lo de la pandemia, por la situación, por los paros, está delicada la situación. Siempre me gustó tener un negocio que fuera de pollo, que es para depender de mí mismo, o sea, para trabajar por mi propia cuenta. Agradecerle por la ayuda que nos están brindando desde la alcaldía, para decirle que estamos muy agradecidos por la colaboración y que Dios lo bendiga.